Mientras podemos avanzar, estamos ahí, vamos a ir en el coche. Vamos, Paul, ya terminamos. En el examen estoy. En el examen está, ¿cuál? Hoy lo iba a hacer, pero porque tuve unas cuantas veces en el trabajo militar, no porque hoy lo pensaba hacer. ¿Y cómo estamos con la sección 1 y 2? Muy bien, 1, 2 y 3, nítido. Nítido, 100%. Sí, hubo una parte bastante complicada, pero me tocó canalizar y llegué al punto. Lo felicito, me alegra mucho. Bueno, estamos entonces con el examen, ¿verdad? Cualquier pregunta o algún ejercicio en particular nos dice y nos vamos para allá, ¿ok? Sí, sí. Bueno, me alegra mucho. Vamos a ver, señor Sestoni, ¿qué nos cuenta? Bienvenido. ¿Será que nos escucha? Cómo no, hoy sí, hoy sí, me he activado. Ah, el micrófono, ¿verdad? Sí, así es. Cuéntenos cómo me le va con la plataforma. Hasta ahora comienzo porque había problemas en mi trabajo. Entiendo. Pero, ¿y ya ingresó a la plataforma, ya exploró? No, hasta ahora comienzo. Hasta hoy. Bueno. Hasta hoy. Estaremos muy atentos y cualquier consulta al grupo de WhatsApp, ahí le apoyamos, ¿verdad? Con mucho gusto. Ok, ok. Bueno. ¿Cómo le va? También apoyamos en WhatsApp. ¿Perdón, perdón? También nos puede escribir en WhatsApp y nosotros también apoyamos. Sí, 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 yo sé. Este grupo es bello. Mire, me ganan, ¿sabe qué? El otro día alguien hizo una pregunta y yo abriendo el WhatsApp y ya le habían contestado. De eso se trata. Rosario, Rosario apoyó en este momento. Muchas gracias. Ay, yes. Sí, ok. Para eso estamos, teacher, para ayudarnos, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Estamos aprendiendo todo. Así es. Sí, muchas gracias a todos. Vamos a ver, ¿qué nos cuenta Manuel? ¿Cómo va con la plataforma? Pues, ahí vamos avanzando un poquito. ¿En cuál se trata? Ya hicimos la dos, pero ya hice la primera parte del examen. ¡Ah, muy bien! O sea, es que sin haber pasado todo, ya voy en el examen. Imagínese, lo llevas simultáneo, ¿verdad? ¿Y cómo vamos con el puntaje, Manuel? A 12% en general, me parece. Sí, lo que pasa es que le hacen falta algunos ejercicios, ¿verdad? Por eso no le aparece arriba, ¿verdad? Pero que ya cuando usted complete las secciones, a ver, le voy a mostrar en este momento, así el, déjenme ver, el señor Sestoni también se familiariza con esto, lo que usted está mencionando del porcentaje. Bueno, aquí estamos en la plataforma, ustedes saben que aquí están los ejercicios y los exámenes. Estamos acá en curso y si nos venimos a progreso, ¿verdad? ¿Qué está cargando ahorita? Miren, únicamente tengo yo la sección 1 completa. Entonces, el promedio lo llevo al 20%. No me puede dar el 80%, que es el mínimo, porque solamente tengo esta sección, ¿verdad? Y si nos vamos al final, imagínese el promedio final, solamente tengo el 6%, pero es precisamente porque hace falta el resto de ejercicio, ¿verdad? Entonces, acá. ¿Y es donde me parece 12%? ¿Acá? Sí, no, al final. Al final, ¿verdad? Sí, porque le hace falta completar las secciones que va avanzando simultáneamente. Así es. ¿Verdad? Bueno, cómo no. Muchas gracias, entonces. ¿Alguien más tiene algún comentario de la plataforma o tiene algún ejercicio que quieran que desarrollemos juntos? Estamos acá. Good evening. Good evening. Bueno, good evening. A ver, ¿quién nos comenta por acá? Sí. Díganos, ¿tenemos algún ejercicio? Yo ahorita voy por el, en la sección 1, en la 3, en la 3, 1-3. 1-3. ¿Quiere que vayamos ahí? Sí. Que yo me recuerdo que como, ahí es como foro de discusión, ¿verdad? Sí. En el foro de discusión, este, ya hice yo algunas oraciones. Ajá, las oraciones que tienen que ser afirmativas, negativas. ¿Cómo no? O sea, que ahorita, por lo menos ya, porque le digo que hasta hoy me pude conectar. Sí, yo sé que al fin de semana. Porque el sistema de soporte técnico, me imagino que, como que yo, parece ser que como no me había conectado antes, este, se bloqueó mi... Sí, es lo que hablábamos el sábado con usted, ¿verdad? Ajá, y como lo intenté varias veces el sábado, se me bloqueó mi correo, se bloqueó... Y una vez, una vez bloqueado, tiene que esperar 20 horas para que la misma plataforma le permita, ¿verdad? Ajá, y por eso pasé toda la mañana estar en contacto y gracias a eso, como ahora estamos con lo del coronavirus, este, tenemos un poco de más descanso. ¿Cómo no? Bueno, usted vio el video, ¿sí lo vio? Sí. Y luego ya participó en el foro de discusión. En el foro de discusión, ya comenté desde que mi hija conduce al trabajo. Sí, sí, sí. ¿Tiene alguna consulta? ¿My daughter? ¿Ah? ¿My daughter? Por ahorita no, 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 no tengo ninguna pregunta que hacerle, pero sí que ahí voy. Sí, bueno. Pero sí, ya pasé las dos secciones. Ok, bueno. El uno y la dos. Ok, la felicito, Cecilia, y hay que seguir, ¿verdad? Hay que seguir. Vamos a ver, cómo no. ¿Alguien más quiere algún ejercicio en particular? ¿Estamos acá? ¿Estamos bien? ¿Continuamos? Continuamos. Let's continue. Ok, very good. Let's continue. Let's continue, very good. Vámonos entonces. Vamos a ver. Estamos acá. ¿Y qué fue lo último que hicimos el jueves? ¿Quién me cuenta? Vocabulary. Vocabulary. Ajá. House and apartments. House and apartments. Ok. Give me vocabulary. Lampos. 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 Balcony. Balcony. Window. Window. Roof. Very good. Roof. Paras. Roof. I'm sorry. Microwave. Toys. Microwave. Lamp. Computer. Give me more. Vigy. Power. Power. Sink. Sink. Cooker. Cooker. Very good. Attic. Boxes. Boxes. Yes, boxes. Toy. Toy. Ajá. Able. Very good. Yes, lamp. Very good. Nice. TV. TV. Yes, TV. Lamp. 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 Yes. Además de lamp, vamos a ir a... Okay, veamos. Acá está. Okay, let's repeat. Give me this one. House. House. This one. House. Roof. 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 Door. Door. Very good. Here. Door. Door. House. Cash. Good. This one? Letterboxd. 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 Here. Back. Back. And this one? Driveway. Driveway. Very good. This one? Marconi. Marconi. Muy bien, muy bien. This one? Fireplace. Fireplace. And this one? Wall. Wall. Here? Dove house. Dove house. This one? Fence. Fence. Yes, good, very good. Now, bedroom. Now, bedroom. Living room. Okay. This one? Living room. Living room. This one? Barash. Barash. Nice. Here? Bathroom. Bathroom. This one? Garden. Good. Bedroom. 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 What about this one? Kitchen. Kitchen. Yes. Nice. Kitchen. Very good. Okay. Now here, inside my house. This is the? Attic. Attic. Student. This one? Public doen type. Here? ách 사용. Choice. Society. Study. Study. Very good. And this is the? Computer. Computer. Computer,òng. Desk. 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 Very good. ¿Qué es esto? BATROOM ¿Esto? Paz ¿Y aquí? SHOWER ¿Y aquí? TOILET SINK ¿Qué es esto? ¿Y este? LUMB ¿Y este? BED ¿Y aquí? BELOW BELOW ¿Y este? BELOW ¿Y este? ¿Y este? ¿Carpet PATROOM BATROOM ¿Y este? LIVING ROOM ¿Y este? ¿LAMP? LAMP ¿Y este? LAMP ¿Y este? No lamp post ¿Ombrás? LAMP ¿Y este? SHHAVE Y aquí ¿Y este? MIRROR VIRROR ¿Y este? Clock, yes, good, clock. Okay, here, TV. This one, table. And here, stairs, good. This one, telephone, this one, door. Let's go to the kitchen, very good. Let's see, fridge. Here, this one, here, cupboards, this one, floor. And here, cooker, yes, very good, nice. Applaus for you, excellent, very good. Thank you. Okay, nice. Okay, let's continue. Present simple. Estuvimos practicando el present simple la semana pasada. Pero practicábamos más las oraciones afirmativas y las negativas. Ahora vamos a practicar más las preguntas, pero también cuándo se usa. Look at this. We use the present simple to talk about habits and routines, repetitive activities. For example, here, he visits his grandmother every day. Very good. He usually reads the newspaper. In the newspaper. In the newspaper. I always go to school by bus. I always go to school by bus. Very good. Okay. Now, second scenario. When you talk about truth or permanent states. Situaciones no cambian. ¿Verdad? Son permanentes. Por ejemplo, water boils at 100 degrees Celsius. Two, people from Chile, Spanish. That's another one. And the last one, my mother lives in La Serena, in that place. Okay. So, these are the two scenarios where you use the simple present. Let's continue. Here we have, yes, affirmative, we are going to change from affirmative to questions. And then we have here. Let's pay attention to number one. We have, my friend and I go to school every day. We, my friend and I, it's plural. My friends and I go to school every day. Yes. Then we are going to place, at the beginning, we are going to place the auxiliary do. Do we, we because I am included. Do we go to school every day? And we have here the question mark at the end. Okay, let's repeat. My friend and I go to school every day. My friend and I go to school every day. Very good. My friend and I go to school every day. My friend and I go to school every day. Okay. Every day. Now the question. Do we go to school every day? 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 Very good. Okay. Number two. They always eat hamburgers. They always eat hamburgers. Okay. We are going to use the OCD2 because it's plural. We have the question. Do they always eat hamburgers? And we have question mark. They always eat hamburgers. They always eat hamburgers. Do they always eat hamburgers? ¿Do they always eat hamburgers? Hamburger? Yes, do they always eat hamburgers? Do they always eat hamburgers? Very good. That's number three. My daughter. My daughter es el equivalente al pronombre she. Ahí es donde modificamos el verbo, recuerden. Y vamos. My daughter loves chocolate. Chocolate. Okay? Let's give it. My daughter loves chocolate. My daughter loves chocolate. Okay, vale. Vamos a tener el cuidado con la S. No decimos my daughters porque entonces lo volvemos plural. La S está en el verbo. My daughter loves chocolate. My daughter loves chocolate. Okay. My daughter loves chocolate. My daughter loves chocolate. Okay. Vamos a ver. Esta palabrita de acá, en español, decimos chocolate. Chocolate. But in English, we don't pronounce this. We go with chocolate. 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 Okay? Chocolate. 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 Chocolates. My daughter loves chocolate. My daughter loves chocolate. My daughter loves chocolate. Chocolates. Now we are going to use the auxiliary DAS. ¿Por qué recordamos? El auxiliar DU recibe la letra S que tenía el verbo. Entonces se convierte en DAS y el verbo. Does she love chocolate? Y quedamos con... Does she love chocolate? Ok. Does she love chocolate? OK. Ok. Vamos a hacer la última. Number four. She usually watches TV. ¿Qué es el choclis? ¿He usually watches TV? Ok. ¿He usually watches TV? ¿He usually watches TV? Ok. ¿He usually watches TV? ¿Do plus the letter S here? ¿And then we have, ¿Does he usually watch TV? ¿Does he usually watch TV? Very good. ¿Qué es TV? Ok. ¿Do you have this picture? Did you take the screenshot? Yes. Yes. Are we ready? Yes. Yes. Everybody. Yeah. Nice. Let's go. Let's go. Ya está en el grupo. Ok. Very good. Now we're going to practice. Lo voy a mandar a los breakout rooms. Lo que necesito que hagan es leer. Van a repetir. Van a leer. Así como. No la tomé. No la tomó Cecilia. Permíteme. Permíteme. Ah, pero la mandaron. Ok. Muchas gracias. Pero póngala por favor. Ok. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver entonces. Acá. Estamos acá. Permíteme. Acá. Me avisa. Voy a enviar a los breakout rooms. Lo que necesito. Ahorita todavía no empiece a hacer las oraciones o las preguntas. Lo que le pido por favor es que las lea con sus compañeros. Vamos a familiarizarnos ahí primero y después hay más ejercicios para que usted elabore las preguntas. Ok. Vamos a ver. Se envió la invitación. Please pay attention and click on join. I sent you the invitation. Click on join. Por favor. Yes. Click on join. Please. Click on join. Click on join. Dele a aceptar para que lo envíe a las mini aulas. Thank you. Yeah. Very good. Jennifer. Paul. Brenda. Please. Jennifer. Okay. Brenda. Okay. Great. Dijo la teacher que lo leyéramos. ¿Verdad? Sí. Vaya. Entonces, si quieren, comienzo yo la primera oración, la segunda, uno y Rosario la segunda o yo la segunda o la tercera. Ahí está. Díganme ustedes cómo vamos a empezar. Bueno, usted la primera, segunda yo y el compañero la tercera y después repetimos. Exacto, me parece. Bueno, my friend and I go to school every day. Le falta la, va a ser completa, va a decir de un solo, do, we go to school every day. La federativa. Daji, low, chocolate. Daji, low, chocolate. I'm good. My daughter loves chocolate. Does she love chocolate? He usually watches TV. Does he usually watch TV? No. My friend, I go to school every day. They always eat hamburgers, do they always eat hamburgers? My daughter loves chocolates, does she love chocolate? My friend, I go to school every day. Do we go to school every day? They always eat hamburgers. They always eat hamburgers. Do they always eat hamburgers? My daughter loves chocolate. My daughter loves chocolate. 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 Yes, very good. Chocolate. Okay. My daughters love chocolate. My daughter loves chocolate. Does she love chocolate? Does she love chocolate? Chocolate. He usually watches TV. He usually watches TV. Does he usually watch TV? Does he usually watch TV? Watch TV. Very good. Me lo llevo, me lo llevo. Disculpe la interrupción. Bueno. Yeah, very good. We are here. We are coming back now. Very good. Nice practice. Thank you. Yeah, nice. Very good. Okay. Tenemos que continuar. Hoy tenemos que avanzar mucho, mucho, mucho. Vamos a ver. Letting you see here. Very good. Let's continue. Okay. 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 Let's continue. Continue. Yes. Okay. Vamos a ver. Okay. Let's continue. Vamos a ver. We use the verb do to form questions with a simple present. We use do or does depending on the subject. You remember. Yes, no questions with do. We have do I, do you, do we, and do they. Very good. Very good. Do I, help me. Do I, do you, do we, and do they. Yes. Very cool. And then we have here the base form of the verb. Este verbo ya no se conguga. Y terminamos y ponemos el signo de interrogación. Let's repeat. Listen and repeat. Do I know you? 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 Do you work in the evening? 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 Do we have milk? 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 Do they live in Japan? 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 Yes, very good. Ok, let's continue, let's continue. Este ejercicio es el que vamos a hacer en este momento. Fíjese bien, aquí vamos a reforzar la idea de que el verbo ya no cambia. Y vamos a trabajar únicamente con you y con she para recordar el uso de los dos auxiliares. Pero mire usted, fíjese bien acá. Vamos a ver, yo digo, do you love pets? Y luego tengo las dos formas de responder. Yes, I do. No, I don't. Pero yo puedo bajar y puedo decir, do you go to the gym? Yes, I do. No, I don't. Very good. Ahora, ¿qué pasa si uso el de aquí abajo? Mire, does she go to the gym? Yes, she does. She does. No, she does. No, she doesn't. Very good. Y usted puede subir y dice, does she listen to rock? Yes, yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Or, no, she doesn't. No, she doesn't. Very good. ¿Sí estamos claros en lo que vamos a hacer en este momento? Yes. Ok. Respetamos el inicio de la pregunta con la forma de responder. Pero, en cuanto a la formación del verbo y el complemento, there's no change in there. Do you have the picture? Yes, I do. Ah, it's in there too. One moment, one moment, one moment. Ok, ok, no problem. Ready? Ok. Bien, very good. Let's go. Aquí tienen un montón de ejercicios que hacer, ¿verdad? Let's see here. Let's go. A ver, les recuerdo el uso de los audífonos, ¿verdad? Porque, de repente, tenemos ahí interferencias. Vámonos. Amárrenos, Rucho. Amárrenos. Ok. I sent you the invitation. Please, click on join. Sí, control. Rucho, no entiendo. Click on join. Please, click on join. Thank you. Very good. Rosario, Nelson, Ruth, please click on join. Mateo, please click on join. Me confirma si tiene la invitación, por favor. Mateo, ¿tiene la invitación? Hello, teacher. Sí, la tengo. Ok. Lo único que voy ingresando y ando un poco así, que no me ubico. Tenemos una, a ver, a ver, a ver. Gracias que me dice. Le voy a explicar. Veamos. Permítame. Acá estamos. Yo le explico. Estamos haciendo una práctica del presente simple en las preguntas. Entonces, tenemos ahorita esta imagen. Miren, ¿la puede ver? ¿La puede ver? Sí. Ok. Vamos a practicar do you con cualquiera de estos, de estas terminaciones. Y vamos a responder yes I do o no I do. Y luego vamos a hacer lo mismo con that she. Vamos a ocupar cualquiera de estos y respondemos yes she does, no she does. Eso es lo que haremos. ¿Me pueden hacer el favor de tomarle una imagen? Ya está en el grupo de WhatsApp, pero pueden tomar una foto para ustedes. Ok. Ok. ¿Me avisan? ¿Listo? ¿Listo? ¿Tenemos ya la imagen? ¿Tenemos ya la imagen? ¿Tenemos ya la imagen? ¿Tenemos ya la imagen? ¿Tomaron ya la imagen? ¿Mateo? Ahorita, Tuchana. Ah, ok, ok. Ok. Listo, ¿verdad? Ok. Voy a enviar entonces ahorita con otra invitación para que se vayan a los grupos a practicar, ¿ok? Le da a aceptar a la invitación, por favor. Vamos a ver. Ya, listo. Sí, ok. ¿Sí la recibió? No, ahorita. Ok, gracias. Ok, go ahead, go ahead. Yes, I do. Do you just move? No, I don't. Does she work long for Sunday? No, she doesn't. Do you watch TV every day? Live in Zurk, watch TV every day, love beat, listen to rock, play cheese, smoke. Chess, chess, play chess. Play chess. Yes. Ah, ok. Ah, don't you play chess? Yes, I do. Yes, I do. Don't you play chess? No, I don't. Very good. Don't you speak French? Yes, she doesn't. Do you? Yes, I do. Yes, I do. Ok, do you speak French? Yes, I do. Or no, I don't. Ok. I don't. Yes. Ok. Does she have better, vegetales? Vegetables. Does she eat vegetales for lunch? Vegetables. Entonces yo digo, just the boss. Vegetables. Just the boss. A ver, a ver, hagamos una pausa. Vegetables. Vegetables. Yes, vegetables. Vegetables. Thank you, very good. Yes, yes. Ok, let's continue. Let's continue. Entonces. Ahora, does she live in Surco? Does, ah, sí, does she live in Surco, bro? Yes, she does. Yes, I do. No, I don't. No. No? Listen to the question. Yes, she does. Yes, very good. Do you speak French? Do you speak French? Yes, I do. No, I don't. Do you make lunch on Sunday? No, I don't. Do you make lunch? Make lunch. Do you make lunch? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Do you speak? She does not. Oh, she doesn't. Contractado. Puede ser de las dos maneras. Do you make lunch on Sunday? Very good. Yes, I do. No, I don't. Very good. No, she does. She doesn't. Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Yes. Does she work on Saturday? Work on Saturday. Yes, good. Work on Saturday. Does she work on Saturday? Does she work on Saturday? No, she doesn't. No, she doesn't. Terminamos con todo. En la última vamos. Okay. ¿Pero oír? Does. La última sería, does she make lunch on Sunday? On Sunday. Make lunch on Sunday. Sundays. Sundays. Sí. Así veo yo qué dice Sunday. Okay. Yes, she does. Good. No, she doesn't. No, she doesn't. Very good. Let's go. Me lo llevo. Let's go. Vamos acá. Nice. Very good. Nice. Thank you. Thank you. Thank you. Very good. Very good. Okay. Ahí está su life. Estoy hablando. Gracias. Okay. Thank you. Thank you. Let's continue. Vamos a ver. Mira, hoy tenemos otra práctica. Vamos a seguir con las preguntas. Vamos a ver acá. Estamos acá. Ahora mire, yo le voy a dar una lista de oraciones afirmativas. Affirmative statements. ¿Qué va a hacer usted? La va a cambiar a preguntas. Yes. Very good. Oh. My son lives in San Miguel. Yes. Very good. My son lives in San Miguel. ¿Cómo sería la pregunta? A ver, a ver. My son. My son lives in San Miguel. No, no, no. No, 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 no. ¿De quién estamos hablando? Does your son live in San Miguel? Do you live in San Miguel? Okay. Do you live in San Miguel? Estamos hablando de mi hijo. Does your son live in San Miguel? I live, I live. Ay, perdón. You live, you live in San Miguel. Okay. Me está fallando la línea. You live in San Miguel. Okay. Does my son live in San Miguel? Live in San Miguel. Does my son in San Miguel? Vamos a ver. Vamos a hacerlo juntos. Espero que nos quede bien clarito qué es lo que vamos a hacer. Does he live in San Miguel? Okay. Vamos a ver. Tenemos que auxiliar, ¿verdad? Das son. Y luego. Son. Son. Okay. Okay. Son. 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 Live. Live. Yo son. Do it. Dave in San Miguel. In San Miguel. In San Miguel. San Miguel. San Miguel. Okay. Ya me le estoy cambiando nombre. Y el signo de interrogación, ¿verdad? Ahora, si usted quiere. Usted puede cambiar your son y solamente va a usar he. He. Does he live in San Miguel? Y luego la respuesta, dígame que sí. Does. Does he live in San Miguel? Yes. He. Yes, he does. Yes, he does. Very good. He does. Or no. Yes, he does. No. He does. Yes. Yes. Yes, he does. No, he doesn't. Y así usted sigue con el de las dos a las siete. Okay. ¿Ya tienen la foto? Yes. 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 Ready? Yes. Yes. Okay. Very good. Yes. Va. Muy bien. Ahora, le voy a dar una más para que tenga más oraciones que practicar. A ver, tómeme esta foto y así va a tener mucha. ¿Ready? ¿Do you think he is very handsome? Okay. Ready? Yes. Han mandado el whatsapp. Ahorita. Yo lo mando ahorita. Okay. Sí, creo que sí. Muchas gracias. Let's go. Let's go. Oh, mire, tenemos que practicar mucho. Me lo llevo ya. Okay. Very good. ¿Qué? 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 ¿Le faltó uno? No. ¿Le faltó una? Sí. ¿Cómo vas a escribir? ¿En dónde? ¿Qué? Ah, no. Está en el whatsapp. Hasta las siete. Vamos a ver. Sí, pero. Vamos a ver. ¿De dónde vamos a escribir las respuestas? No, no la va a escribir. Solo la va a decir. La va a decir. Con sus compañeros la va a decir. Lo escribimos ahorita juntos para que nos quedara un poquito más claro. ¿Esta es la que le faltaba? ¿Sí? Aquí está. ¿Estamos listos? One moment, one moment. Okay. One moment, please. Okay. Pero es que yo no... Okay, very good. Nice. Everybody. Okay. Vámonos, entonces. Controlado, pero... Vámonos, entonces. Vamos. Nuevos grupos, jóvenes. Nuevos grupos. Please click on join. Click on join. I sent you the invitations. Please click on join. Thank you. Okay, Manuel, Ruth, Jennifer. Please click on join. Mateo, Jennifer. Violeta y Carolina. Okay. ¿Ya está en el grupo, Mateo? Yes. Okay, okay, great. Yeah. Okay. ¿Qué bolsería? La primera. La primera de la primera, porque ya está hecha la primera. Vaya. Fue triste. Un solo enredo dije, ¿verdad, Alicia? Pero me encanta su ánimo. Hola, 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 hola. No la encuentro. Sí, Jennifer, Jennifer. Esa es la que vamos a hacer ahorita. Yes. She just tried. She play. Yes. Entonces sería, la segunda sería das. Sí, play. Basta es play, nada más. No, no, es play, porque ya empezamos con el, cuando empezamos con el das, la S se elimina el dejo. Así es. Okay. Okay. El número 4, Michael worked very hard. Das, he worked very hard. Das, he worked very hard. Okay. El número 5, baby. Sería das, he, o das Michael. Esa. Ajá. ¿Qué es she does? Ajá. La 3. Yes. La 3 es, he catches the train every morning. Morning. He catches. Every morning. Caches. Ajá. Caches. Espérate, vamos a ver qué es caches. Es que esa es la cosa que a veces uno no se asocia porque le cuesta. Yo por lo menos a mí le cuesta. Caches, ¿qué quiere decir caches? A ver, veamos la oración. ¿Me dice la oración, por favor? He catches the train every morning. He catches the train every morning. A ver. Catch puede significar cachar. ¿Verdad que usted cacha? Ah, ya. O puede significar tomar el bus, tomar el tren. En ese contexto. ¿Sí? Ahí sería porque a Jali iba a decir porque train es tren, ¿verdad? Sí, así es. Entonces sería la pregunta, does he catches the train every morning? Yes, very good. Nice. Does. Ajá. Muy bien. Does. Entonces sería, ¿cómo decís tú? Does he catches the train every morning? Does he catches the train every morning? Sí. No, does he catch. Porque como ya tiene el auxiliar, el verbo es cambio. ¿Recuerda? Ah, entonces sería a dasen. Das. Das. O dasen. No, 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 no. Usted empieza con das, la pregunta. Das. 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 Das he catch. Y luego el verbo ya no lo modifica. Usted dice, does he catch. Das. Sin S. Sin S. Exacto, sí, exacto. Ajá. Does he catch every morning? Every morning. Does he catch the train every morning? Ah, does he catch the train every morning? Así, ¿verdad? Sí, así, sí, así. Bueno, aquí está hablando de Michael, Michael works very hard. Voy. He goes to school? Does he go to school? Yes, he does. No, he doesn't. Yes. Ah, o sea, no va en orden, va a cualquiera. No, 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 vamos en orden. Ya estamos en las seis, va en las siete. Está en las siete, ahorita. Ah, sí, las siete es my brother take. No, dice she writes an email to her friends. Ah, pues no las anoté todas. En el WhatsApp no lo tiene. Ah, no, no me está llegando el WhatsApp. Ah, vaya. ¿Cómo lo hacemos para compartirle? Se puede compartir pantalla, Ruth. Aquí se la voy a compartir para que le tome foto. Ah, va. Ok. ¿Cuál es la que no tomó? ¿Esta? Sí. Ok. No, la anterior. Yo creo que ninguna. Ajá, de cabal. Con mucho gusto. Las últimas, las últimas. Ok. Sí, esas son dos láminas, esas ahí. Sí, las últimas. Ok. ¿Favoritas le tomo? Sí, sí, claro. Ah, ya, ya está. ¿Ya la tiene? ¿Ya tiene esta? ¿Ya? 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 ¿Ya la tengo? Ya. Me voy, me... Avanzo a la siguiente. Sí. ¿Dónde está la foto? ¿Dónde está la foto? Ok. ¿La tiene? Sí, la foto ya la tengo. Ok, vale. Ahora esta. Ahora esta ya. Sí, me lo tomaste. ¿Ya está? ¿Cómo no tenías configurado la cosa esa de copiar? Entonces, ¿cómo es tu primera vez que ha visto la foto ahí? No, 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 no. Es más fácil copiar. ¿Ya la tiene? Ya la tiene. Sí, lo que pasa es que está bajándola, como es del celular, es el que estoy trabajando. Ok. 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 Bueno, podemos seguir. Podemos seguir. De acuerdo. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Una no la viste? La había apuntado. ¿Y ahora la tiene? Sí, ahí está. Pero no la probé. No, pues continúen para mi hacer. Ok. Ok. Ajusta la imagen. Listo. Estamos en las siete, entonces. Siete. Vaya. She writes an email to her friends. Does she... Does my father speak English very well, ¿verdad? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Does my father... Does my father speak... In inglés. A ver, solo es speak, sin la S, porque lleva el auxiliar das. Ah. O sea que cuando le ponemos el auxiliar das, no lleva la S. Exacto. No. Ajá. No. Ahí observo... Esa S quítala. Sí. Lo que pasa es que el auxiliar es do. Entonces la S del verbo pasa a la auxiliar y se convierte en das. En das, así es. Ya la tiene. Oh. Does my father speak English very well. Yes, yes, yes. Así es va. As my father speak good. Does my father speak English very well? Yes, very good. My father speak English very well. Ahora, contéselo. La S que quita. Sí. Sería... Does... Does my father speak... Does speak... Yes, does. Yes, he does. Yes, he does. Yes, he does. Or... Okay. No, she doesn't. No, he doesn't. My father. No, she doesn't. My father. He, porque es su papá. He. He. No, ah, okay. No, he doesn't. No, he doesn't. Very good. No, he doesn't. Yes. Okay, continue, please. Thank you. Okay, ese, pero es que ese no es como auxiliar. No, porque aquí ya está, si vos te... Teacher. Dígame. No, 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 no. En las seis tenemos dudas. Es cada das, pero no es auxiliar, ¿verdad? Sino que es verbo. Dígame la oración, por favor. My daughter does the laundry. Yes. Das es el verbo ahí. ¿Verdad que es el verbo ahí? Sí, es el verbo. Igual se usa el auxiliar das y siempre el verbo. Y siempre el verbo do. Do. Does my daughter do the laundry? Yes, very good. Yes, yes. Okay, good. Thank you, teacher. Sí, dice. Okay. Continue, please. Entonces, ajá, entonces por eso te decía. Estoy medio, no recuerdo de la verdad, dice, que cuando está como verbo, se le... Ajá, exacto. Practicing? No. Yes. Yes? Okay. Yes. Okay. ¿Quiero oírla? Va. Okay. En las primeras. Okay. En las primeras. Las primeritas. Ajá. La primera era... My son lives in San Miguel. Okay. My son lives in San... Lives. Lives. Yes. My son lives in San Miguel. Yes, very good. Does your son lives in San Miguel? Does your son live in San Miguel? Lives San Miguel. Lives. Lives. Son lives in San Miguel. Son lives in San Miguel. Yes, very good. Very good. Does your son live in San Miguel? Das She plays basketball She plays She plays Do her Playes basketball No Das Das She That she Plays Basketball Play Ya no lleva Playes Ya no la lleva No Play Okay Does she play Basketball Does she play Basketball Yes Very good Okay Me lo llevo hoy Me lo llevo Okay Yeah She Ah we are coming back Nice Nice Practice Applause for you That was great Very good Thank you Thank you Thank you Very good Very nice Practice You practice a lot Nice Okay Aquí está su aplauso Muy bien Muy bien Thank you Okay Vamos a hacer una pausa en este momento Because of time But Homework ¿Cuál es la tarea? Entrar a la plataforma Revisar Con the platform Y Continuos Avancen Avancen Lo más que puedan avanzar en la plataforma Okay Les recuerdo que al final de esta semana Al final de esta semana debemos haber concluido secciones 1, 2, 3 Y el examen de medio curso Y el examen de medio curso Así es que tenemos bastante material que trabajar ¿Verdad? Si quieren alguna consultita al WhatsApp ¿Verdad? O anota el número de ejercicio Mañana entramos a la plataforma ¿Ok? Okay Bueno A nombre de Inglés Corporativo Le doy las gracias por su asistencia puntual Y por su participación activa Les espero el día de mañana A las 8 de la noche En puntito ¿Verdad? Para que continúe Okay Gracias Maven el perrito Bye 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 Bye